El ejército israelí afirmó hoy que está profundizando sus actividades ofensivas en el norte de la franja de Gaza, donde han muerto alrededor de 20 terroristas, según indicaron, en combates en un barrio en la ciudad de Gaza, en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica, hablamos del grupo terrorista Hamas. Especificaron que las fuerzas destruyeron muchas infraestructuras terroristas en la zona y al mismo tiempo afirmaron que los militares siguen eliminando a los mismos y destruyendo infraestructura allí, en la ciudad de Yangyunis.